Es un lado, que te voy a dejar vivir, de que no puedo desistir. Es un lado, Señor, como una luz que nunca se ha dado, como una noche te da, pero nunca amanece yo. No olvidar, no es posible olvidar, la única vez que supe amar. Y ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás sentí, que ahora solo lleno, y ya fueras de ti. No olvidar, no es posible olvidar, la única vez que supe amar.